Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video de hoy, 5 de noviembre del 2019 vamos a darles los datos que hemos recopilado los datos básicos sobre qué es lo que ha pasado con lo que reportó Project Veritas o James O'Keefe a través de su organización Project Veritas el centro de la atención de este reporte ha sido la periodista Amy Robach por eso es que el video se llama Opiniones de Amy pero antes de entrar en el detalle de este tema queríamos mostrarles un dato que The Hill publicó hace una semana prácticamente el miércoles de la semana pasada el 30 de octubre The Hill reportaba esto en su cuenta de Twitter la Reserva Federal anuncia que reducirá la tasa de interés por tercera vez consecutiva este año a medida que la economía de los Estados Unidos continúa poniéndose más lenta este reporte escrito en un artículo en The Hill dice que la Reserva Federal anunció el miércoles 30 de octubre en la semana pasada, casi una semana que iba a reducir la tasa de interés por tercera vez consecutiva este año debido a que la economía continúa poniéndose cada vez más lenta el brazo político del Banco Central que es el Federal Open Markets Committee o el Comité de Mercado Abierto Federal votó 8 contra 2 el día miércoles de la semana pasada para reducir su tasa de interés básica en 0.25% es decir, va a reducirse a 1.5% esto como vemos continúa la saga de reducción gota a gota de la tasa de interés en los Estados Unidos y es algo que el presidente Donald Trump estaba exigiendo continuamente con sus duras críticas a través de, sobre todo de su cuenta de Twitter a la Reserva Federal así que otro paso más o otra gota más para reducir poco a poco las tasas de interés en los Estados Unidos y bueno vamos al tema del día de hoy como decíamos en el artículo que hemos presentado que hemos publicado en divulgaciontotal.com pueden ir a ver el artículo que tiene todo el detalle vamos a dejar el link también en la descripción de este video para que puedan entrar y leer el detalle ¿no? Project Veritas con su líder el periodista James O'Keefe presentó este video en su canal de YouTube y a través de sus cuentas de redes sociales en donde vemos a la periodista y presentadora de noticias Amy Roback hablando con su productora esto obviamente fue durante una conversación fuera del aire pero el micrófono estaba encendido y en el video la periodista Roback se queja de cómo ABC News le hizo desechar la tremenda noticia de las denuncias contra Jeffrey Epstein este video cargado en el canal oficial de YouTube de Project Veritas muestra la declaración completa de Amy diciendo que ella tenía una entrevista completa a Virginia Roberts o Virginia Jufre como es ahora su apellido ¿no? es una de las víctimas de Jeffrey Epstein y que ella Virginia no tenía fotografías y que la convencieron para que dé su declaración y al final la cadena ABC no quiso mostrar ese reportaje y esto fue hace tres años entre otras cosas la periodista Roback dijo que esto había intentado publicar esta noticia por tres años sin éxito y se quejaba en ese momento de cómo todo estaba saliendo a la luz ¿no? es decir ella se quejaba de no haber podido tres años antes tener la primicia por al parecer presión no solamente de sus jefes en ABC no lo dice directamente ¿no? pero no la dejaron sacar la noticia pero entre una de las cosas que mencionó fue que recibieron mucha presión para evitar que salga esto de parte del palacio de Buckingham ya que se enteraron que tenía digamos todos los alegatos de Virginia Jufre con respecto al príncipe Andrew y bueno hay muchas muchas frases interesantes ¿no? el hecho de que ella mencione también que ella piensa dijo que Epstein no lo mataron no se suicidó mejor dicho sino que lo mataron esa es una de las cosas que dice y pero bueno la declaración completa está en el artículo en divulgación total y vamos a dejarles el link para que lo vean en como dijimos en la descripción de este video y ahora queremos mostrarles algunas reacciones en Twitter ¿no? obviamente más tarde durante el día de hoy 5 de noviembre del 2019 tanto Amy Robach como ABC hicieron una declaración con respecto a esta bomba prácticamente que soltó Project Veritas ¿no? y Amy Robach declaró lo siguiente como periodista a medida que la historia Epstein continuó desarrollándose el verano pasado me captaron dijo en un momento de frustración estaba enojada de que una entrevista importante que conduje con Virginia Roberts no salirá al aire porque no pudimos obtener suficiente evidencia corroborativa que cumpla los estándares editoriales de ABC sobre sus alegatos mis comentarios sobre el príncipe Andrew y su alegato de que ella vio a Bill Clinton en la isla privada de Epstein fueron en referencia dijo Amy a lo que Virginia Roberts dijo en esa entrevista en el 2015 me estaba refiriendo a sus alegatos no a lo que ABC News había verificado a través de nuestro reportaje la entrevista misma si bien me decepcionó que no saliera al aire no cumplió con nuestros estándares por años ya que nadie me dijo a mí o al equipo que dejemos de reportar sobre Jeffrey Epstein hemos continuado persiguiendo agresivamente esa importante historia es lo que dijo Amy más tarde y bueno ABC News también hizo una declaración ABC News dijo en ese momento no todos nuestros reportes cumplían con nuestros estándares para salir al aire pero nunca hemos dejado de investigar la historia desde entonces hemos tenido un equipo en esa investigación y recursos sustanciales dedicados a ella ese trabajo nos llevó a un documental de dos horas y un podcast de seis partes que saldrá al aire en el año nuevo recién en el año nuevo van a publicar algo pero bueno como vemos la declaración de Amy Robach no parece encajar por completo con lo que ella misma dijo en el video hay muchas cosas que ella misma dijo en el video que las pueden leer en el artículo pero ya queda en cada quien formarse su propia opinión y ABC News dice mucho sobre sus estándares para sacar al aire una noticia pero sin embargo mucha gente está comentando en Twitter que como no funcionó su estándar también cuando entre comillas por error mostraron imágenes de explosiones en un campo de entrenamiento de tiro en Kentucky presentándolas como un ataque de las fuerzas militares de Turquía en Siria eso es otra cosa que les puede servir a ustedes amigos para que saquen sus propias conclusiones aquí en este tweet legalize freedom 1776 este usuario de Twitter también dice lo mismo se ríe y dice bueno se está retractando dice estoy seguro que ABC no tuvo ningún problema en tratar de pasar un ejercicio militar en Kentucky que en realidad no era un ejercicio militar era un show de un campo de entrenamiento de tiro en el 2017 como si fuera un ataque en Siria en el 2019 así que esos son los estándares de ABC dice y aquí vemos la declaración de Amy y este otro tweet de Three Days Three Nights dice Epstein y Biden dice ABC la periodista de ABC Amy Robach ha sido sorprendida junto con Disney por guardar una historia del pedófilo este por tres años y ella solamente parece estar enojada entre comillas de que no pudo tenerla exclusiva dice ella también obtuvo la entrevista suave con Hunter Biden hace unas pocas semanas y si es cierto la única periodista que ha tenido una entrevista exclusiva con Hunter Biden después de todas las acusaciones que han salido al público ha sido ella la misma Amy Robach entrevistó a Hunter Biden y le hizo obviamente preguntas muy suaves con respecto a su involucramiento con la compañía Burisma y la corrupción de esa compañía en Ucrania pero en fin ya se pueden sacar ya pueden sacar mejor dicho ustedes mismos sus conclusiones de aquí vemos otro tweet de Major Patriot en Twitter dice la primera mención a Jeffrey Epstein de Q fue el 11 de noviembre del 2017 eso es hace dos años casi dos años mientras tanto redes como ABC News dicen que Q es una teoría de conspiración que ya ha sido desmontada mientras a la vez protegieron a Epstein, Clinton y al príncipe Andrew ¿quién en realidad está comprometido en conspiración? y bueno sí es cierto como vemos acá en QMAP la primera mención a Epstein fue en la publicación 133 en donde Q decía quiénes son los maestros titiriteros o los titiriteros los que manejan a las marionetas ¿no? a los títeres entre otras cosas aquí se preguntaba Q si existe Satán o Satanás ¿no? si existe el pensamiento de Satanás y también se preguntaba aquí ¿quién adora a Satanás? ¿qué es un culto? y inmediatamente después preguntaba o no preguntaba simplemente decía Isla Epstein y después decía ¿qué cosa es un templo? ¿qué ocurre en un templo? adoración ¿por qué ese templo está en una en la parte superior de una montaña? ¿cuántos niveles habrán debajo? ¿cuál es el significado? la importancia de los colores el diseño y el símbolo arriba del domo ¿por qué esto es relevante? ¿quiénes son los maestros titiriteros? y los maestros titiriteros han viajado a la isla ¿cuándo? ¿cuán a menudo? ¿por qué? y después simplemente hace una cita a lo que dijo alguna vez Vladimir Putin dijo el nuevo orden mundial adora a Satan o a Satanás ¿no? en este otro tweet perdón no es un tweet esta es una publicación de Kuno la que acabamos de leer es las números 133 para los que quieran verla es del 11 de noviembre del 2017 hay otra importante también que es la 3050 esta es del 13 de marzo del 2019 en esta Kuno mostraba un link a un documento cargado en Document Cloud que muestra los manifiestos de vuelo las listas de pasajeros que iban a la isla y luego dice esto no se refiere solamente a tráfico sexual y después se preguntaba los ricos y poderosos podrían influenciar a las cortes para prevenir la apertura de las acusaciones selladas esto es una historia de dos partes dice ¿no? la primera es que era un lugar de descanso sexual ¿no? es decir no solamente un supuestamente era un lugar de descanso no un templo ¿no? pero esto se refiere a niñas menores de edad siendo drogadas y traficadas y el número dos dice también el tema oculto o la adoración a la maldad y después dice el templo y luego no dice más información que eso está clasificado más que está clasificado ¿no? esa información es clasificada aún cuando pone clas 1 guión 99 quiere decir que esa información no la pueden mostrar aún y luego dice que esto está relacionado a Haití también como ya lo hemos mencionado y al final decía nada más oren por las víctimas así que ya pueden darse una idea de qué cosa ocurría allí no solamente el tráfico sexual y el abuso de niñas menores de edad sino también algún tipo de digamos secta oculto adoración al satanás en fin seguramente ceremonias satánicas también y en este tweet de Tiffany Fitzhenry dice cuando pagábamos nuestros nuestras cuentas de televisión por cable cientos de miles de millones de dólares fueron a ABC y a Disney y quiero aclararles aquí por qué se está mencionando a Disney ABC la cadena y ABC News pertenecen a la organización Disney por eso están mencionando a Disney entonces dice Tiffany cuando pagábamos nuestras cuentas de televisión por cable con cientos de miles de millones de dólares todo este dinero fue a ABC y Disney bajo digamos la bajo el disfraz de que se estaban yendo a una organización de noticias pero el estrés emocional de saber que ABC y Disney sabían del tráfico sexual de niños pero ocultaron la historia protegiendo a los pedófilos es digamos inconmesurable es hora de que dice demandemos en grupo a esta organización y en otro tuit la misma Tiffany Fitzhenry dice hace tres años ABC tenía la declaración del abogado de Virginia Roberts que dijo llegará el día en que nos demos cuenta que Epstein fue el pedófilo más prolífico que este país jamás haya visto y ocultaron la historia Disney es responsable por las víctimas por las niñas las niñas y niños víctimas consecuencia de esto que ocurrieron después ¿no? ¿por qué siempre protegen a los pedófilos? ¿no? muchas preguntas que se está haciendo la gente y este usuario Carpe Donctum en Twitter dice también no sé por qué no me sorprende que la misma red que trató de vendernos una un un evento en un campo de tiro un campo de entrenamiento de tiro como si fuera un ataque en Siria también cubrió ¿no? la historia de Epstein y en este otro tweet que vamos a mostrar que es de Wyatt dice que la presentadora refiriéndose a Amy no muestra remordimiento solamente está molesta en el video de que no pudo obtener la primicia ¿no? no pudo ser ella la protagonista de la primicia tampoco mencionó Amy nada sobre el presidente Trump dice Wyatt ¿no? hubiera sido una gran victoria para ellos el asegurarse que pierda la elección gracias a esto pero no no pudieron encontrar nada al parecer con respecto a Trump mucha gente decía Trump también fue a la isla pero no la periodista que entrevistó a la víctima de Epstein Amy dice que sabía sobre Clinton pero no dijo absolutamente nada de Trump bueno dice y ABC es propiedad de Disney ¿no? cuando Trump publique esto en un tweet se pregunta Wyatt ¿no? ¿qué va a pasar? y en este otro tweet de Brandon Dilley dice los medios masivos protegieron al pedófilo más prolífico en la historia de Estados Unidos por más de tres años los medios son verdaderamente el enemigo del pueblo estadounidense y después dice Jeffrey Epstein no se suicidó y esa es una de las frases que Amy menciona ella dijo estar 100% segura en el video que Epstein no se suicidó este jugador de fútbol americano jugador profesional Larry Johnson quien está también hace ya bastantes semanas denunciando el abuso sexual y los rituales satánicos en la NFL que es la National Football League o la liga de fútbol americano nacional dijo que dice felicito a los grandes investigadores y escritores independientes que han estado exponiendo la pedofilia desde hace mucho tiempo y dice que lástima que la gente sea demasiado ignorante para darse cuenta quién posee a los medios masivos y cómo filtran estas historias de escándalo entre comillas cuando es beneficioso para las redes y James O'Keefe el periodista que encabeza la organización Project Veritas dice que esta denuncia este video esta bomba de noticia de ABC News encubriéndolo de Epstein es su banner de Twitter ahora y como dice acá en la imagen que nos muestra parece que Disney no puede gastar el suficiente dinero para promoverse a sí mismo por encima de la tendencia de Twitter que ironía dice este es el periodismo ciudadano en acción y efectivamente como vemos en el en el gráfico que nos muestra aquí Epstein Cover Up que es el hashtag está siendo tendencia ya en los Estados Unidos a pesar de los intentos aparentemente de Twitter por ocultarlo y justo debajo sale la propaganda ¿no? de Disney Plus que están comenzando a hacer su sitio web de streaming ¿no? de van a hacer un sitio web como Netflix Disney Plus ¿no? y en el siguiente tweet que les vamos a mostrar este tweet es de Catorth este usuario de Twitter dice ABC quienes recientemente mostraron un video de un supuesto bombardeo en Siria que pudo haber iniciado la tercera guerra mundial quieren que creas que la historia Epstein no cumplía con sus estándares periodísticos honorables y bueno como vemos obviamente mucha gente se está dando cuenta de que esto es simplemente un encubrimiento y bueno esta es toda la información que teníamos para mostrarles a ustedes en este video como siempre vamos a dejar el link para que puedan leer el detalle completo de lo que Amy Robach dijo en el video de Project Veritas y no se olviden suscríbanse a Divulgación Total en YouTube a Ileana Historias en YouTube síganos en Facebook Twitter divulgacion total punto com y nos veremos en el siguiente video muchas gracias y será hasta entonces no se olviden